Bueno, cuéntanos de la Feria de Libros. Estuvo increíble, y todavía continúa. La feria termina hasta el domingo. La FIL, como normalmente se le conoce, en el, así como lo cortito, me voy a la FIL, me voy a la FIL, pero también no quería como dejar de explicar realmente qué es la FIL o por qué es tan importante. Es precioso llegar, estar allá, darte cuenta que hay más de 300 mil metros de exposición. Los stands son más grandes que la estación, ¿no? O sea, los stands de las grandes editoriales, que la estación, ¿dónde estamos? La estación de radio, ¿no? De nuestra... Enorme, porque no ha sido ahí atrás. Bueno, lo que se ve, lo que se ve, pero son inmensos los stands. Tú te apantallas por las fachadas, ¿verdad? No, no creo. Ya veo. No, de hecho es bastante difícil que una fachada me apantale. Ya veo, ya veo. Eddie Warman. Y entonces... Te estoy hablando del fondo de la FIL realmente. Yo también. Sí, no de la fachada nada más. Ah, ok. Y llegas y la verdad es que te sientes... Bueno, a mí me da esperanza, porque los que nos dedicamos también a escribir, de pronto creemos que los libros son una especie en peligro de extinción. Y cuando te das cuenta... No. No, y aunque avance el mundo digital y hay que... Y de pronto se vuelve muy práctico leer en los dispositivos digitales. Pero cuando te das cuenta, la derrama económica y la feria y la fiesta que se arma alrededor de una feria como esta, en realidad se convierte como en esos hechos que le dan esperanza a la misma industria editorial como tal. Entonces, bueno, como bien decías, es la edición número 31. Yo les traje algunos datos como para que veamos si realmente está chiquita o está grande. Arrancan en 1987. Pues todo depende de qué ángulo la mires. Vamos a los datos de la feria. Y que está en fondo y forma, tanto en fachada como en profundidad. Justamente por fondo y forma. Porque la fachada de la Expo Guadalajara... Salud, Edi. La fachada de la Expo Guadalajara es grande. Y tómame... Disculpen, eh. Viste lo fantástico. Disculpen. Pero bueno, ¿cuánto se invirtió? Qué artista. Hombre, qué genialidad. 102 mil. Pues me ponen aquí un vino buenísimo que voy a hacer. Exacto. Beberlo. Tomarlo mientras hablas. Mucha colírica y no excepcional. Está buenísimo. Buenísimo. Bueno, ahí les va. ¿Cuántos millones invertidos para que se dé la fil? 102 millones de pesos invertidos. Son 34 mil, perdón, me equivoqué. 34 mil metros cuadrados de exposición. 20 mil 400 profesionales de libro. 700 escritores de 41 países. Madrid, el invitado. Pero vienen 47 países. O sea, 41... Hay representantes de 41, ¿no? Nada más en la feria se presentan 620 libros nuevos. Más todos los demás que son reimpresiones o no son libros nuevos, etcétera, que se están presentando. Agentes literarios, es decir, las personas que vienen a vender, a comprar, a hacer algún intercambio que tenga que ver con el mundo de la literatura y con el mundo editorial, son más de 319. Hay, de hecho, 3 días, es tanta la gente que asiste porque se esperan más de 800 mil visitantes, entre 830 mil más o menos visitantes a Guadalajara. De hecho, todo lo que son hoteles, restaurantes, tendrías que ir un siguiente año porque realmente hay toda una fiesta gastronómica alrededor. Impresionante. Impresionante. De hecho, Zagardi se vio la feria de la inauguración del... digo, la comida de la feria de la inauguración del libro. ¿Esa era la sorpresa que os iba a contar ahora? No, pues estás muy tarde. Estás hablando con periodistas profesionales. Oye, hablando de periodismo, fue uno de los debates importantes o de los puntos importantes, sobre todo de los dos grandes premios. Se entregan diferentes premios y reconocimientos, pero el periodismo, reconocer el periodismo realmente como una obra literaria. Uno de ellos fue Emanuel Carreré, es el que se lleva el premio Phil. No, es francés. Se lleva el premio Phil a las letras romances, con un premio nada despreciable de 150 mil dólares, ¿verdad? No es malo. Nada, nada. En realidad, diferentes países mandan a sus propuestas de quién podría ganar el premio. Hay un jurado de cinco o seis personas de muy alto nivel. Unánime se lo llevó este año el francés. Algunos de los libros que él ha escrito, por si dicen, bueno, a ver, ¿qué, qué? Mira, llegará ahí también. ¿Quién es el señor? ¿Cómo se llama? Lo primero. ¿Carré? Emanuel Carreré. Ajá, Carreré. Carreré. Lo primero que te pasa cuando llegues es, ¿y cómo le voy a hacer para recorrer todo esto? O sea, hay que relajarse porque no es verdad. Hay que agarrar un buen programa, revisar bien el mapa, porque las presentaciones son cada 50 minutos. ¿Qué hacen en la Feria del Libro? ¿Qué quiere decir una Feria del Libro? O sea, yo me acuerdo que yo iba a la feria de aquí del Auditorio Nacional, que era la Feria del Hogar, y había muchos puestitos y comías ricos cuando me llevaba mi mamá. Ok. ¿No? Luego voy a la Feria Internacional de Berlín, y es la feria más grande que he ido, la ITV, la Feria Internacional de Turismo, y hay 250 mil puestos de turismo más grandes, más chicos, de Estados Unidos, de México, de Francia, de Turquía, etcétera. El peor es el de México, normalmente, es el más aburrido y el más desolado, pero el más llamativo es el de Turquía, normalmente, los de Estados Unidos, por supuesto, pero presentan diversas ponencias, están los expositores de los diversos estados o entidades o resorts, platican sobre sus ofertas, hablan con los expertos de la industria y negocian. ¿Qué hacen aquí? Exactamente, yo creo que por algo, digamos, como genérico sería la palabra feria. Hay grandes exposiciones, o sea, todas las editoriales grandes, chiquitas, pequeñas, medianas, universidades de México, internacionales, y cuando está el país invitado, de hecho, a partir de 1993, más o menos, es cuando empieza a haber un país o una ciudad invitada, como es este caso Madrid. Entonces, son grandes extensiones donde están los expositores, ¿no?, donde están los stands que te decía que son inmensos, de dos pisos, tres pisos, stands como el de Penguin Random, como el de Planeta, etcétera. Está la presencia de las universidades y luego vas a tener una serie de salones, en general son diez pequeños más otros cuatro que no son muy grandes. En esos salones tienes las presentaciones del libro carrereadas, cincuenta minutos, o sea, entran los ponentes. Como en las conferencias, como en los eventos del autoshow de Detroit, cada treinta minutos se presenta un vehículo. Se presenta algo en especial, aquí son cincuenta minutos, llegan, porque luego muchas veces como escritor te peleas por ir, te peleas por presentar ahí tu libro, pero mira, la verdad es que son cincuenta minutos y es muy difícil lograrlo. Déjame interrumpirte para ir a Noticias e Informe Vial y volvemos con Elisa Queijero platicándonos de la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la segunda más importante del mundo. Continúo con Elisa Queijero, humanista, comentarista, historiadora, lectora, ¿cómo se dice? Voraz de libros, olvidadora de libros, porque me trajo dos libros que olvidó. Bueno, pero los fui a comprar, los elegí, dije, ¿cuál le va a gustar, cuál no, en inglés, en español, qué vamos a hacer? Y la verdad es que te traje el de Paul Oster y ese hay que recomendarlo. Yo no lo he leído. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno de Paul Oster. Yo sí lo leí. Ya, ¿y si es una joya? Hermoso. ¿Verdad? Hermosa novela. Es que aparte, cuando ya llegan a este punto, ese es el otro de los escritores, bueno, muchos reciben premio, pero la medalla a Carlos Fuentes fue justamente para Paul Oster, encantador además, carismático, sencillo. Un gran tipo. Una manera de platicar, de esas veces que se siente como esta congruencia entre lo que están diciendo, lo que están escribiendo, lo que están proponiendo, y los egos entre los escritores de pronto son peculiares. Entonces, se agradece cuando se conoce una personalidad así. Y este libro de cuatro, tres, dos, uno, que te traje y que te voy a dar, porque no lo dejé en Guadalajara, lo dejé en mi casa. Y no estamos nada lejos, ¿verdad? Y espero verte antes de que termine el año. Yo también. Y yo también la quiero leer, entonces ahí podemos compartir. Tú lees una página y yo leo la otra. No hay manera. Yo traje mi libro, tú tienes el tuyo y podemos compartir así como una especie de mini book club, si te parece. Es un libro muy bonito, pero hay que leerlo, yo te diría que casi seguido, porque es como la vida, un mosaico de vida en cuatro caminos que podías tomar en la vida, ¿no? Y al final se van montando uno detrás de otro y es precioso. Imagínate que tomas al personaje que se llama Ferguson y te plantea cuatro perspectivas de vida, o sea, es como si tuviera cuatro vidas en una o cuatro maneras distintas de vivir cada una de las situaciones. Entonces, creo que eso es algo muy divertido para el lector, es un gran reto para el escritor y bueno, pues por algo es Paul Auster. Uno de los detalles que platicó, que se saben pocos, es que el día que él renace como escritor, porque le estaba yendo muy mal, aunque ya, vaya, como escritor, como novelista no lo había hecho, como periodista, otra vez como articulista, bien, tiene una frase que me parece muy bonita, ¿no? Donde él dice, me di cuenta que no tenía, que hasta entonces lo que había hecho era una simple fracción de nada. Y esa noche siente una chispa, un renacer, hace diez cuartillas y siente una conexión con su padre. Y a la mañana siguiente le llaman que el padre murió. Entonces, a la misma hora que él estaba escribiendo, el padre estaba muriendo. Y de ahí surge otra de las novelas que se llama La invención de la soledad, de él, que también es una frase. ¿No podrías hacer una frase que diga, yo solo sé que no he hecho nada de nada y la apliquen al DF? Este, Eddie sigue enojado, por más que tiene estas delicias enfrente, ¿verdad? Está chulada de tema hablándolo y él sigue, él sigue enojado. Hay que darle algo más de, salud, Eddie, salud, salud. Él lo que dice es, lo que había hecho hasta entonces era una simple fracción de nada. Y para el DF aplicaría yo, ¿cómo dice? Yo creo que ni siquiera hay fracción. Hasta entonces no he hecho nada. Hasta entonces nada de nada, pero él decía, es una fracción. Y ya era un reconocido articulista en aquel entonces, ¿no? De Manuel Carreré, yo creo que de los que también se pueden comprar de él y son preciosos, el adversario, fuertes, conviene tener un sitio a donde ir. Pero me estabas hablando de la feria, perdóname, que te interrumpa. De la feria del libro. De los dos que conocí en la feria del libro y que se pueden comprar los libros. Ah, ¿los conociste en persona? Sí, sí, fui a sus presentaciones. ¿Y qué te dijeron? ¿Tú trabajas en el programa de Eddie Warman y colaboras con él? Creo que Eddie, Eddie hoy necesita un poco más que las delicias que ustedes trajeron, ¿eh? Le trajimos un buen chájolí. Sí, justo así, justo así. Me dijeron, mándale saludos, por favor, al buen Ed. Paul Oster dijo, mi cuate Eddie. Mi cuate Eddie, es más, hasta me lo firmó y todo. Si tú ves a Mick Jagger, te voy a decir, salúdame, Eddie. ¿En serio? Bueno, ya enseñé una vez una foto de Mick Jagger, ¿no? Ajá, ya me la enseñaste. Si somos cuates. No lo dudo. Oye, la sorpresa que sí fue linda, yo no me la esperaba en la fil, fue que mi libro se fue a los bestsellers del año. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cuál de los libros? Las Hijas de Bailey Leap, que está muy lindo porque va para la cuarta edición, a seis meses de haberse lanzado, y nos fuimos como bestseller. Esa fue la sorpresa que me dieron en... Qué exitazo hace venir al programa, ¿no? ¡Ay, cómo le hable! ¿Todo bien, Eddie? ¿Todo bien, todo bien? Sí, todo bien, ¿verdad? Ya lo leíste, te lo traje hace seis meses, aquí lo presentamos. Pero si lo platicas aquí, ¿cómo? ¿Si lo platicas de todo? No todo, pues si tengo 20 minutos siempre, no me da chance de contarlo. Bueno, pues podría traerte más, más profundos, pero con semejantes chefs y semejante comida no hay manera. Hay que darle su lugar a cada quien. Bueno, regresa a la Feria del Libro. Estamos en la Feria del Libro. No se la pierdan, el próximo año se puede planear con mucha calma. Es Portugal el invitado del próximo año. Ah, mira, eso me lo ganaste. Yo la verdad no sabía quién era el próximo año. Portugal divino, Portugal. Y bueno, puedes planearte, ir, como bien dices, bueno, hay presentaciones grandes, presentaciones cortas, 50 minutos. Puedes seguir, las colas son de pronto inmensas para seguir a tu autor favorito, ¿no? ¿Y qué tal los...? Son los rockstars de la literatura. ¿Y qué tal los escritores hispanoparlantes? Yo creo que muy bien. La verdad es que es la feria justamente de Latinoamérica y es una oportunidad muy importante para los autores latinoamericanos. La primera feria, el invitado no fue Colombia, que son grandes escritores y lectores los colombianos. Sí. De hecho, el mejor de los españoles dicen que es de ellos, ¿no? El mejor castellano. El mejor castellano, sí. El que se habla, creo que en Cali o en Bogotá, no me acuerdo, que hablan todos ustedes, pero con un castellano perfecto. Pero, o sea, ¿qué otros libros, a qué autores interesantes hispanoparlantes conociste? Bueno, estuve también en las reimpresiones. Bueno, estaba, por supuesto, Helenita Poniatowska, que cada año prácticamente va. Buenos escritores. Eduardo, ya ni a Ledy llegaste. Buenos escritores. Estaba Helenita y están, justamente es una feria latinoamericana y de escritores, si bien hay presencia de escritores, sajones y de otras nacionalidades, lo fundamental va hacia las letras hispanas, ¿no? Y a las letras romances como tal. Y, bueno, todavía falta, te digo, nada más de Penguin, son 80 agendas, 80 diferentes libros que se presentan, 600 en total, y prácticamente todos son en español, de entrada. Se reimprimieron cosas también de Leonora Carrington, estuvo ahí Terearc. Muy linda experiencia, realmente vale la pena, porque además hay teatro, hay cine, hay gastronomía. ¿Y si van a ver libros o van de Reventón? No, sí van. Y hay una compra y una derrama impresionante. Vamos a ver cuánto arroja este año, todavía no dicen. Muy bien.